¿Qué es el destino de los clientes? Es muy importante que esté malo de una empresa mexicana porque al final es lo que te digo, que una empresa española puede tener buen trato allí, pero una empresa mexicana sabe cómo funciona todo el destino. Entonces nosotros tenemos super buenos precios, aparte que online no lo puedes encontrar. Tú puedes encontrar una actividad en internet que la tarifa puede ser la mitad de barata. Entonces nosotros lo que dejamos es que tenemos un volumen muy grande de pasajeros y al final el cliente se ha beneficiado. Nosotros vendemos toda la parte, vendemos Cuba, vendemos Punta Cana, vendemos Reirapaya, vendemos Cancún, vendemos Marruecos, vendemos Interrail. De hecho este año estamos super fuertes con Interrail. Interrail es un viaje por toda Europa, conociendo todas las ciudades en un tren. Y la verdad es que es verdad que cada destino tiene su público. Al final de Interrail está más destinado a gente que termina el colegio, además de ser un bachirato, primero de carrera. Y luego el viaje de fin de curso, el viaje de Ecuador, más destinos como el Caribe y demás. Nosotros tenemos un equipo comercial y ese equipo comercial tiene organizadores en cada universidad. El organizador es el que organiza obviamente cada clase, pero está en cada facultad, en cada clase. Pero sí tenemos comerciales por todas las zonas de España. Los trabajadores lo que hacen es buscar, depende por ejemplo en Galicia, pues buscan por grupos, contactan con la comisión y ya el comercial contacta con la comisión y ya les hacemos una presentación en la facultad. Dependiendo qué tipo de carrera estudien, o sea, si te vas un poco por carreras de medicina, carreras más de ciencias, prefieren más cultural, que también quieren fiesta. Pero es verdad que depende por dónde te vas y en qué parte de España. Esto es curioso porque en Madrid, por ejemplo, los grupos de Madrid no suelen contratar nunca actividades más culturales, por ejemplo, la llame el tour, que es una actividad que van en quads, o snorkel, buceo, pero si te bajas en Andalucía son súper de ese tipo de actividades y Galicia también los contratan mucho. Y son las más caras además, ¿eh? Una actividad cultural suele ser más cara que una actividad, una noche de discoteca, obviamente porque tienen muchas más cosas incluidas. Estudiantes, en julio, no hay temporada, o sea, no es temporada de estudiantes, básicamente porque es un periodo vacacional donde van familias y a las turcladoras no les interesa el público de estudiantes, que son los que menos pagamos al final. ¿Y cuál es el periodo? Los grupos empiezan a viajar en enero y viajan hasta septiembre, pero en julio y en agosto no suelen viajar, ellos van a quedar un grupito que sí tiene que viajar por tema fechas, que se le cotiza y se puede viajar, pero no es lo normal. Suelen viajar muchos grupos en enero, muchos grupos en abril, muchísimos, en junio este año también estaba teniendo bastante demanda, luego septiembre muchos grupos, de hecho nosotros somos súper fuertes en Alicia, en septiembre, toda la parte de Alicia, Asturias y demás, y va por fechas, básicamente. Teniendo las fechas, al final nosotros somos una agencia que no tenemos que llevar un mínimo de personas, sino que si sois dos personas, tres, cuatro, cinco, os podemos organizar el viaje sin un tipo de problema. Primero que si te refieres a un grupo, la cantidad de un grupo son 10 personas. Tengo grupos, hay semanas que te vas a lo mejor 500, 600 personas en destino, a la vez. Creo que las universidades tendrán que dar muchas facilidades porque nosotros lo que nos damos cuenta es que hay universidades que a lo mejor no tienen tanto problema para viajar, pero hay diferentes carreras que tendrán que dar como una semana para poder hacer un viaje, porque al final yo creo que no es solo un viaje, es una experiencia que yo creo que estás uniendo a todos tus compañeros, es como salir fuera de la universidad, y yo creo que es un viaje, estás comiendo durante siete noches y yo creo que las universidades tendrán que fomentar, serán las primeras en fomentar ese viaje, básicamente porque estás combinando, si hay fiesta, pues si hay fiesta, somos jóvenes, pero estamos combinando el tema fiesta con el tema cultural, que yo creo que es súper bueno para unirse a la universidad y no tenéis pisos, no tenéis aula, al final yo creo que sí tendrán que fomentar más eso porque al final es convivencia.